¿Cómo suena? A ver, ándale, sigue, 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 sigue Quiero que salten, canten, triten, salten Quiero todo el mundo, los brazos levanten Quiero que salten, canten, triten, salten Quiero todo el mundo, los brazos levanten ¿Por qué? Hoy es un buen día, lo siento en el aire Tiempo se cambia como el Congo y el aire El sol está brillando, la mañana arde Canaan, shinen como calor de madre Y dice Big Time, el camino es derecho Tenemos piso, paredes, pero no tenemos techo Dice Big Time, el camino es derecho Desodio of music, lo llevamos en el pecho Tosteando ragamuffi, llega el DJ Cianuro Moviéndose la tabla, haciendo bailar al Mazur Pinchando reggae music, viene el DJ duende Para toda la pista que hoy se enciende Y dice Big Time, el camino es derecho Tenemos piso, paredes, pero no tenemos techo Dice Big Time, el camino es derecho Desodio of music, lo llevamos en el pecho Ok, mamá perfecta, presenta acá En el song system de Radio 1, Pelagatos Ok, ponenla ahí Seguime, 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 seguime ¿Cómo era? Quiero que salten, canten Griten, salten Quiero que todo el mundo los brazos levanten Quiero que salten, canten Griten, salten Quiero que todo el mundo los brazos levanten Porque hoy es un buen día Lo siento en el aire Lo siento en el aire Tiempo se cambia como el congo y el aire El sol está brillando La mañana arde Shine and shine Es como calor de madre Y dice Big Time, el camino es derecho Tenemos piso, paredes, pero no tenemos techo Dice Big Time, el camino es derecho Desodio of music, lo llevamos en el techo Tocando ragamuffi, llega el DJ Cianuro Moviéndose la tabla Haciendo bailar al mazú Pinchando reggae music Llega el DJ duende Para toda la pista que hoy se siente Dice Big Time, el camino es derecho Tenemos piso, paredes, pero no tenemos techo Dice Big Time, el camino es derecho Desodio of music, lo llevamos en el techo Pinchando ragamuffi, llega el DJ Cianuro Moviéndose la tabla, haciendo bailar al mazú Pinchando reggae music, llega el DJ duende Para toda la pista que hoy se siente Dice Big Time, el camino es derecho Tenemos piso, paredes, pero no tenemos techo Mamá perfecta acá en Radio 1 Perra gato, sacalo nomás Pro piso, chup